¡Gracias Milagro por habernos convocado! ¡Gracias Milagro por habernos convocado a encontrar este camino, este camino de oportunidades! Vamos a hacer la presentación de los candidatos del Frente Unido y Organizados acá en la ciudad de La Quiaca. Hoy, como decía Evita, volveremos y seremos millones. Muchos entraron en nuestro partido con piel de cordero y se transformaron en globos. El Frente Cambia Jujuy, a través del señor gobernador, lo que nos juntó es el trabajo. Hoy nos incorporamos al Frente. ¡Gracias Milagro! Soy producto de las internas del partido justicialista. Hoy nos incorporamos al Frente. El Frente Cambia Jujuy. ¡Gracias Milagro! El Frente Cambia Jujuy. ¡Gracias Milagro! El Frente Cambia Jujuy. ¡Gracias Milagro! ¡Gracias Milagro! ¡Gracias Milagro! ¡Gracias Milagro! ¡Gracias Milagro!